y qué tal estáis chavales espero que estéis bien seguimos aquí con la continuación del juego dantes inferno y espera la equis pero no se parece en nada la verdad yo no puedo ni acercar a las cosas estas de aquí pero esto para qué es vale otra vez a ver si ahora puedo vale ya por lo menos ya sé lo que tengo que hacer activar las cosas esas que escuche que no sé ni qué será pero bueno y acertarme a que si me acerco será la mierda este de boca a ver ahora vale ahora lo tomará vale ahora por él no 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 ¡Gracias! 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 por fin, me ha costado me ha costado como espera, dos intentos gula vale 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 justamente da demonios cuando se ve vale, voy a coger magia y vida es que pensaba que había algo por ahí y por eso me he tirado a ver vale, parece que estamos matándonos dentro de un testín o algo vale y y y ¡Suscríbete! 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 El juego en sí a mi me parece en plan World of War O sea, es como... Es una cosa, la verdad Porque tiene... Tienen bastantes ataques parecidos como el de Espera, ¿eh? Como este... O este de aquí Pero en sí es un buen juego, la verdad Porque ya lo llevo jugando... Bastante... No sé cuándo llevaré, llevaré media hora o así... Y... no, no, la verdad que el juego está bastante bien, está bastante entretenido Ya no me acuerdo si la tenía que perdonar o... A ver, ¿en qué nivel estoy? Mmm... El rojo A Florencia Ya me llamaba El único dios que he adorado Es ser Yaco Ciudadano Anómino de Florencia que pasó la vida salqueando su voraz apetito y ahora pasará la eternidad en las turbías profundas profundidades del tercer círculo del infierno El castigar Y... Sí lo castigo porque... Necesitaba subir de nivel del... Rojo Porque... Lo tenía en nivel 2 Entonces ya está igualado el nivel... Rojo con... Que es Impiedad Con el nivel azul que es Virtud Ya los tengo más o menos... Equilibrados Y bueno, a ver... Esto es... Vale, estos son los cortes Y esto es para guardar Vamos a guardar Vale, ya está ahora Más Necesito más Vale... La verdad es que estos... Los enemigos voladores... Son un fastidio Porque no paran de... Vale... Yo que sabía que... Que tocar esos te iba... A perder toda la vida la verdad No lo sabía Vale... Seguimos... Eh... Lo que decía que... Esto es de aquí... Un fastidio La verdad Tienes que saltar... Vamos a meter la roja... Vamos a meter la roja... De hecho, se va a meter la roja... Vale... Lo que tiene... Se va a meter... Que tiene una precisión para no caer ahí... No compone la roja... No... 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 No os voy a meter... Vale, voy a aprovechar ahora Que se ha abierto esto Y vale, a ver Nivel 3 Nivel 3, 120 Pues ahora toca azul Clodía Una arma llena de mugre y obscenidad Una apostadora, seductora y bebedora de aroma Que dejó un repulsivo rastro de pedinto a su paso Pues nada, la absuelvo Y esto es... Hay que tener maña para esto Bueno, ahora se ve muy fácil Pero según va pasando el tiempo O sea, el cronómetro ese Los pecados van cayendo más rápido Y encima si te equivocas Te borran uno Así que... Vale ¡Bendita clemencia! ¡El más allá! ¡No! ¡No lo quieres! ¡No tuve elección! ¡Yo me lo puedo! Vale, lo que decía Que este juego Se parece bastante al Roboth Ward Por lo que he dicho A ver qué quiere esto Lo que estas sombras No pudieron satisfacer en vida En la muerte Será legado Por toda la eternidad Vale, a ver Esa puerta Vamos a... Vamos a... Vamos a... Pues... Pues... Ya es Será un saludo Tenían ahí rodeado Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vale, por lo menos Deja hacer algo de vida Pero encima aparece otro No puedo creer No puedo creer Pisto ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha costado pero bueno! ¡No se ha podido superar! Vale, vamos a ir tras esto, no sé a dónde conducirá. ¿Qué haces? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? De tal palo, tal astilla, ¿te crees por encima del bien y del mal? Me fui ya a las cruzadas. El obispo nos prometió que nuestros pecados serían absueltos. ¿Y le creíste? ¿En serio creíste a esos comerciantes de salvación? ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? Ellos creían también que su causa era sagrada. ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno. Es el tuyo. No margastes lágrimas, niña. Conociendo a mi hijo, habrá muerto hace tiempo. ¿Osas entrar en mi casa? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Maldito seas! ¡Ella no ha hecho nada! ¡Detenerle! Contempla el sacrificio y desgracia de tu familia, de tu hogar, de toda tu vida. ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana. Era mi esposa. ¡Maldito seas! ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafíes? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo. Sigue luchando, Dante. Lo que raro, ¿no? Lo que he entendido es que este Dante amantaba su lugar. Porque he dicho que es su mano. No sé, es un poco raro. Es como God of War. God of War... Claro, no. Toda su familia. Toda su esposa y osvija. Así que... Bueno, en teoría yo pensaba que tenía que tener algo en relación con Devil May Cry. Porque como... Tiene unos elegantes... En coros... Pero no, es... Es paralelo. La verdad no tiene nada que ver con los que comparten el mismo nombre delante. ¿Esto no muero o qué? Hay que ver con el nombre delante. Va a ver con el mayor de unhlab Fantasi. Era justo por ahí. Vamos a ver con él. Ese es un error. No... Pero no es lo que va a pasar. No es lo que va a pasar. No es lo que va a hacer. Y tienen un error. Pero no es lo que va a pasar. ¡Suscríbete. ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Oh! Eso tiene pinta de puzzle, la verdad Vale, a ver si puedo llegar a la madera esta de a mí Que está flotando Una esperanza El juego en sí lo conocí Porque un suscriptor me dijo que estaba bien el juego Le eché un vistazo No me decepcionó la verdad Me recordó a God of War Y como a God of War la saga en sí Me la he pasado toda Y me ha gustado Y digo, ¿por qué no probarlo? Así que lo probé Y no está mal el juego, la verdad A ver... Impresionante, ¿verdad? Como la violencia solo engendra violencia Vale, que eso es... No sabía que... Impresionante, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Como la violencia solo engendra violencia No tengo ni idea, la verdad Es que este es un rompecabezas bueno, ¿eh? Vale, ya ahora... ¿Qué hago? Vale, ya ahora... No sé dónde ir No sé dónde ir Vale, ya ahora... Vale, ya ahora... Algo he avanzado Vale, esto... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, se me lleva... Arriba Y este portal... Me lleva... Arriba Hay... 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 hay que saltar justamente, vale, ahí, vale, 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 ya sé lo que tengo que hacer vale, esto lo pongo aquí no, aquí esto vale, esto aquí, salto vale, justamente cuando la madera esa se ponga ahí, tengo que saltar ahora por qué poco bueno, lo vuelvo a intentar la de esto aquí y se gira, todavía al final apunta salta salta impresionante, ¿verdad? como la violencia son ingentes, la violencia y ahora a dónde tengo que ir vale, ¿qué hay por aquí? no hay nada ¿y si vuelvo a entrar? ah, vale me vuelve al principio bien vale, esto es un reversionante bueno, pues nada pues hasta aquí lo dejo nos vemos en la siguiente parte hasta luego bueno ¡Gracias!